Y bueno, a este lado del país, esta semana es la Semana de Concientización de los Trabajadores Agrícolas y dos organizaciones estudiantiles de la Universidad de Chicos se están uniendo para ayudarlos. Mauil Solura nos tiene el reporte. Nuestros trabajadores de equidad son muy importantes para nosotros y queremos igualdad y justicia para ellos. Las organizaciones MECHA y Latinas in Action se unieron para poner en marcha varios eventos para educar a personas acerca de movimientos agrícolas, así como también recaudar recursos para luego donarlos a la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Yuba City. Son nada más promocionando los problemas que los trabajadores agrícolas han pasado y cómo podemos ayudarlos. Iniciaron su semana de eventos con The Bandana Project, en el cual estudiantes pudieron venir a esta mesa y escribir un mensaje motivacional en una bandana que luego será donada a trabajadoras agrícolas. Yo siento que esto es algo muy importante que están haciendo porque está promoviendo a la agricultura y a la gente que se enfoca en trabajar en todo esto. Y es muy bueno que todos en la escuela, porque siento que nuestra comunidad no se habla mucho de esto y nos ayuda a ver que gente está haciendo cosas por ellos o estamos ayudándolos de manera de nuestras palabras o haciendo cosas así. Además de este evento, están aceptando donaciones de artículos para los campesinos de parte de cualquier persona. Pueden traer camisas, bandanas, suéteres, pantalones, todo lo que uno pueda pensar que un campesino puede necesitar es aceptado, no importa que tan pequeño o que tan grande, lo que importa es donar. Jamie Flores tiene un vínculo personal con este tema, ya que ella ha trabajado en puestos agrícolas. Yo trabajé durante las noches en cultura en cebolla, así que yo era empagadora y también tuve el orgullo de también poder hacer más trabajo. Sé lo que al principio sufrí porque tuve que trabajar más de 10 horas en un clima de verano que es súper caliente. Si desea traer donaciones, las están aceptando en la oficina de las organizaciones ubicadas en el campus al lado de la librería de 8 de la mañana a 5 de la tarde hasta el viernes. En Chico, Mauil Soluna, Acción Noticiero, Telemundo.